Dos destacadas especialistas en el campo clínico en materia de cuidados paliativos, del tratamiento del dolor, de la algología, y a nuestro experto en el ámbito regulatorio que nos va a compartir una perspectiva desde su rol, desde sus responsabilidades en el ámbito global y cómo esto impacta en todo el proceso de la disponibilidad de estos importantes recursos terapéuticos para el tratamiento del dolor. En primer término, me gustaría agradecer y reconocer la presencia de la doctora Silvia Allende, quien es actualmente jefe de la Clínica de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN. La doctora Allende, especialista en anestesiología, con la subespecialidad en algología, la especialidad en cuidados paliativos, también cuenta con estudios de maestría y doctorados en el ámbito de la bioética y con una amplia actividad y trayectoria académica y docente, actualmente titular de diversos cursos y diplomados en la especialidad. Y es un verdadero gusto y un honor que nos acompañe en esta tarde para platicarnos cuál es justamente esa experiencia que desde el ámbito de la institución pública se tiene con respecto a este tema del manejo del paciente con dolor. En segundo término, nos estará acompañando la doctora Rocío Guillén, quien actualmente es la presidenta de la Ciudad Mexicana del Tratamiento del Dolor y que de igual forma cuenta con una amplia experiencia en el manejo del paciente con dolor, tanto paciente oncológico como pacientes no oncológicos, con amplia experiencia también en el abordaje intervencionista de diferentes síndromes dolorosos guiados por tomografía y hemodinamia, con estudios también de especialidad, subespecialidad, másters en gestión en salud y en investigación clínica, también con una amplia trayectoria y experiencia en el campo clínico atendiendo a pacientes con dolor. Y finalmente, perdón, aquí hubo un extraño, me salí de la presentación. Finalmente, el químico Samuel Bautista, quien nos va a hacer esta presentación desde el ámbito regulatorio hasta el acceso, vamos a plantearlo así, quien tiene una amplia trayectoria en la industria farmacéutica, con diversas posiciones de creciente responsabilidad en el sector justamente de la regulación y actualmente especialista regulatorio global para el portafolio de dolor de la empresa Crunental, a quien agradecemos su apoyo para la realización de este foro, con responsabilidades sobre 64 países. Ha tenido y tiene una activa participación en asociaciones y colegios de profesionales, tanto de las ciencias farmacéuticas como de las ciencias regulatorias. Y en ese orden estaremos escuchando las intervenciones de nuestros panelistas con un tiempo de 15 minutos máximo para su presentación. Tendremos espacios entre presentación y presentación para preguntas y respuestas que estemos recibiendo en el chat, preferentemente con mayúsculas, para que sea más fácil que las podamos identificar. Y haremos una ronda hacia el final de las tres presentaciones para escuchar los comentarios finales y conclusiones por parte de nuestros invitados. No me resta nada más que agradecer nuevamente a nuestros ponentes por su presencia en esta tarde, por compartir sus experiencias, su conocimiento y desde luego también agradecer al Instituto de Química por este espacio de conversación, de vinculación y a todos ustedes por su asistencia. Me gustaría en este momento invitar a la doctora Silvia Allende. Adelante, doctora, con su presentación. Muchas gracias, muy honrada por la invitación el día de hoy a compartir este grave problema que es el tener dolor crónico y bueno, estar en una época bastante desafortunada como es la situación de la pandemia. Entonces, yo quiero empezar diciendo que el problema del dolor crónico y particularmente en lo que le toca al Instituto Nacional de Cancerología con cáncer, pues es bastante grande. No estamos hablando de algo pequeño, sino una serie de problemáticas que tienen que ver con la prevalencia. Aquí estamos viendo en todos los contextos de la enfermedad, más o menos un 50%, durante el tratamiento anticáncer un 55% y lo más llamativo es el 39% incluso en aquellos que ya han dejado la enfermedad atrás y prácticamente son supervivientes de cáncer. El dolor, pues, se reduce la calidad de vida y bueno, esto lo sabe muy bien el que lo tiene, ¿no? Muchas veces aquellos que no sufrimos dolor crónico no dimensionamos. Por ejemplo, en un periodo de seis meses, seis de cada diez pacientes con dolor crónico visitaron al médico de manera recurrente más de nueve meses, veces, perdón, y 26% de los pacientes con dolor crónico reportan que este generalmente va a tener una condición que impacta incluso en la actividad laboral, lo cual, pues, le pega obviamente a los ingresos brutos del país. 35% de los pacientes con dolor crónico presentan trastornos importantes de la calidad de vida. Esto es ansiedad, afectación de las relaciones personales, también la dificultad para conciliar el sueño y una de las cosas muy importantes es la minusvalía, ¿no? Esa sensación de, pues, qué barbaridad, no puedo hacer nada por mí mismo y estoy en un círculo vicioso en donde hay dolor, toma de medicamentos, asistencia al hospital, visita al médico y nuevamente los ciclos de dolor. También es importante decir que aquellos pacientes que tienen dolor crónico tienen un mayor riesgo de suicidio. Nosotros lo hemos catalogado y hemos empezado a hacer publicaciones con relación a un concepto internacional que se llama el deseo de adelantar la muerte. Y esto básicamente está relacionado con este círculo vicioso y también la poca atención que se puede dar al dolor crónico, muchas veces por falta de credibilidad y otras veces porque, pues, familiares, amigos y todo el mundo se va retirando de este paciente con dolor crónico. ¿Cuáles son las deficiencias, las áreas de oportunidad que tenemos? Pues, básicamente, el 40% de los pacientes no están satisfechos con el tratamiento del dolor crónico. Un quinto de los pacientes con dolor crónico han sufrido por más de 20 años. Fíjense, este dato es muy significativo. Y dos terceras partes de los pacientes están preocupados básicamente por los eventos adversos que puedan tener relacionados a los medicamentos, así como, finalmente, un tercio de los pacientes están preocupados por la posibilidad de volverse adictos, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes con dolor crónico de moderada a severa intensidad. También es importante decir que el dolor, pues, prácticamente es un sentido de alarma, ¿no? Es un indicador que nos predice que, pues, muchas veces, en el caso de lo que vemos nosotros en el día a día, que es cáncer, la patología, pues, está recordándonos que puede haber progresión de la enfermedad. Y, por tanto, tenemos que estar muy conscientes del buen manejo para no depletar, para no cansar a los pacientes simplemente por el dolor y por su abordaje desde el punto de vista crónico. Ahora, las implicaciones, y esas son todas las deficiencias y las áreas de oportunidad que tenemos con estos pacientes de dolor crónico. Ahora, imagínense que venga una pandemia. Entonces, pues, ya se imaginarán, primeramente, con el aislamiento y todas estas políticas importantes que hubo a nivel internacional, pues, primero, el acceso limitado, ¿no?, a los médicos especialistas y a las instituciones de salud, porque muchas de estas se convirtieron en instituciones COVID. Al ser 100% COVID, por supuesto, que dejaron de lado toda la actividad de la atención de los pacientes crónicos. La cancelación o la postergación de las consultas, sobre todo de seguimiento y control. También la limitación de la disponibilidad de farmacias e insumos que tienen que ver también con la portabilidad y disponibilidad y accesibilidad de los productos por la pandemia. También las segundas opiniones de médicos con relación a diagnóstico o a tratamiento del mismo dolor. Y el aislamiento social, ¿no?, como una medida de prevención que exacerba todos los cuadros alrededor del dolor, como puede ser cuadros ya mencionados de ansiedad, pero también de depresión. Ahora, ¿qué hemos recomendado? Porque finalmente tuvimos que seguir con esta carga de atención de los pacientes crónicos con dolor y, pues, habría que pensar en una estrategia para poder optimizar. Afortunadamente, una de las posiciones del Instituto Nacional de Cancerología fue no convertirnos 100% en COVID y ser un hospital híbrido. Esto quiere decir que nosotros seguimos con la atención de los pacientes con cáncer. Incluso tuvimos que apoyar a instituciones que se convirtieron a COVID 100%, como el Instituto Nacional de la Nutrición, el Hospital Gia González, o el Hospital General, el Juárez de México, como instituciones que veían a pacientes con cáncer y que no se podía parar su tratamiento y, por ende, también el control del dolor. Entonces, toda esta reestructuración de los sistemas de salud permitió que pudiésemos seguir de alguna manera con estos tratamientos, a lo mejor no tan en forma satisfactoria y más adelante les diré por qué. Entonces, establecer el estado actual del paciente y priorizar la atención fue una de las cosas más importantes, tanto para los pacientes con cáncer y dolor crónico, pero también cáncer y COVID. O sea, pacientes con dolor, con desnea, con delirium y otros síntomas que estaban en descontrol, tanto en casa como los que tuvimos internados en el área de COVID. También considerar hacer vínculos más estrechos con los médicos generales que están en primer nivel de atención para que aquellos pacientes complejos, por ejemplo, aquellos que estaban ingiriendo crónicamente opioides y que no podíamos parar porque íbamos a tener síndrome de abstinencia, en fin, cómo con el médico general podríamos hacer un vínculo y continuar con estos pacientes. Abrir canales de comunicación alternos que estos muchas veces los habíamos realizado en el Departamento de Cuidados Paliativos por el seguimiento telefónico, pero cómo implementamos, incluso con donación de asociaciones civiles, tabletas para poder comunicarnos directamente a las casas de los pacientes, poder ver los cuadros que nos referían y también para que vieran al médico. Otra situación importante fue enfocar la capacidad del sistema de salud a la atención de los casos urgentes para no dejar desprotegidos esta atención. Por supuesto que todo esto siempre se ha venido haciendo bajo guías de tratamiento, guías que ustedes muy bien conocen para manejo del dolor leve, para paliar los síntomas, para el dolor moderado o severo, ¿no? Habitualmente yo podría decir que prácticamente no tuvimos problema para la situación del dolor leve, ya que en el país la prescripción es prácticamente libre de todos los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol, el clonicilato de lisina y todos esos miorelajantes también que utilizamos en este peldaño. En el peldaño 2, básicamente también pudimos en muchas ocasiones tener apoyo para tramadol, que está libre de prescripción, y otras indicaciones que ya requerían receta, como el caso de codeína, oxicodona, buprenorfina, que ya estaban como más limitadas y bueno, pues si no venía el paciente podía venir el familiar directamente con nosotros y bueno, realmente muy difícil en aquellos con dolor moderado a intenso en donde pues morfina, sus derivados son la piedra angular del tratamiento. Por supuesto que ya traíamos una problemática previa, vean estos países sumamente adelgazados contra los países que más consumen opioides en todo el mundo, prácticamente Canadá, Estados Unidos y Australia y pues México con esta lamentable consumo bajo de opioides, pues veníamos ya arrastrando, digamos, un déficit, así que cuando vino la pandemia y empezaron a consumirse esos consumos que se piden a través de permisos por relaciones exteriores a la JIFE, pues por supuesto que empezamos a caer en desabastos. Nosotros tuvimos que hacer, por ejemplo, toda una estrategia para poder atender incluso a los pacientes que tenían cáncer y COVID con necesidades de consumo de opioides por dolor crónico y por otros síntomas del COVID, sobre todo los estables que mandábamos a manejo estándar en casa para seguimiento en telemedicina, pues teníamos que darles los suplementos que antiguamente los dábamos cada mes y que por pandemia tuvimos que restringirlos prácticamente a darlos cada semana. También hacer recomendaciones para que no se dispersara y se consumiera tan rápidamente los opioides dentro del hospital como sería en otras áreas como infectología, terapia intensiva, hospitalización, urgencias y estas tablas en un momento dado que hicimos para la gran mayoría de los médicos dentro de la institución y que también fueran migradas a aquellas áreas COVID de otros hospitales ayudaron muchísimo a poder economizar. Una cosa importante que les quiero compartir es que hubo deficiencias, todo el mundo pregunta, oye, hubo deficiencias de opioides y de muchas cosas durante el pico más alto de la pandemia. Sí, porque recuerden que el mundo paró. En ese sentido, nosotros detectamos en nuestro hospital un 40% de los pacientes con dolor por cáncer que no estaban cubiertos adecuadamente porque también aparte de la pandemia tuvimos esta transición entre que se extinguía el seguro popular y se introducía el Insabi a los programas especiales de cáncer y por tanto la cobertura de los analgésicos. El 60% del consumo de opioides para dolor crónico en el INCAN y que el consumo para uso crónico desequilibró los estimados y consumos del uso crónico por pandemia. Esto es los pacientes que llegaron a terapia intensiva, consumieron más fentanilo y más opioides que no estaban previstos o las compras que teníamos no estaban previstas para este pico importante. 70% de los pacientes fueron rotados a otros opioides. Entonces empezamos, ¿saben qué? A prescribir por existencias. Eso fue muy interesante. Todo un reto terminar la morfina inyectable y pasarnos a fentanilo inyectable, el uso de benzodiazepínicos. Los hipnóticos, hubo un momento que no tuvimos hipnóticos, por ejemplo, como Propofol para los pacientes intubados y sedados y que el 100% de los pacientes recibieron opioides cada 15 o 30 días por el descontrol sintomático, la movilidad, los costos, la incertidumbre, pues bajaron relativamente, como lo comenté, por las existencias. Y obviamente, por un lado, bajando estos consumos y nosotros subiendo, o sea, tuvimos picos muy importantes de atención. Estas son las gráficas del Instituto de Cancerología del Servicio de Cuidados Paliativos. Estos picos que vean la consulta externa como en varios meses subió radicalmente toda la actividad a nivel de hospitalización y pacientes subsecuentes. Y obviamente, también, un reto que tenemos para finalizar al futuro, pues, si este sistema de vacunación es eficiente, si ya no existen nuevas cepas que afecten la situación de la amenaza de la pandemia y esta se llega a controlar, pues también hay que lidiar con los pacientes que van a quedar crónicamente afectados por el COVID. O sea, no solamente el dolor crónico, sino la introducción de nuevos dolores secundarios a la situación de haber padecido la enfermedad. Y miren, como un dato curioso del INEGI, las estadísticas del 2020, vean cómo tradicionalmente decíamos que las tablas de mortalidad en enfermedades crónicas eran prioritariamente enfermedades cardiovasculares seguidas por diabetes mellitus y sus complicaciones y el cáncer en tercer lugar. Pues ahora está en el cuarto lugar porque llegó un nuevo ente que es COVID y vean cómo las tasas de mortalidad se movieron, vean para hombres quedó en segundo lugar, para mujeres en un tercer lugar y bueno, pues todo lo que viene con la cronicidad, nuevos dolores que habitualmente no veíamos o que estábamos acostumbrados a ver por la cronicidad como de estas patologías, pues ahora veremos la cronicidad del COVID que seguramente pues va también a requerir que tengamos mucho más foco y atención en el dolor crónico. Muchas gracias. Doctora Silvia, muchísimas gracias por compartirnos este panorama, tremendos retos que ha enfrentado su institución y si me permite tomar unos cuantos minutos para tener una breve conversación como mencionábamos al principio de la sesión. Sin duda, sin duda COVID como bien nos expresaba usted vino a tomar toda la escena por así decirlo en el ámbito de la salud. Sin embargo, como también bien nos explicó el resto de las enfermedades y en este caso en particular el dolor que sufren los pacientes pues no se detienen, ellas no hicieron sana distancia ni se quedaron en casa, siguieron progresando las enfermedades, los cuadros de dolor y es realmente muy muy interesante ver todos los recursos de los cuales tuvieron que echar mano para poder continuar dando atención a los pacientes que requieren este tipo de tratamientos. Me gustaría preguntarle en este escenario de reto y de cambio que motivó la pandemia y que nos tiene aún con mecanismos emergentes, con como bien mencionaba también la aparición de nuevas instituciones rectoras en el caso del Insabi para todo el proceso logístico de la adquisición de productos. ¿Qué retos ve hacia el frente? ¿Dónde deberían darse esos espacios de convergencia, de colaboración entre las distintas partes de la cadena? Es decir, ¿qué tan cercana debiera ser la comunicación entre, por ejemplo, la agencia reguladora, nuestra CovePRIS, el propio Insabi, pero también el sector de las instituciones de salud e incluso, ¿por qué no, el sector privado? ¿Cómo visualiza usted la necesidad de conformar esa alianza? Doctor Fong, yo creo que es todo un reto. La comunicación debe existir y los canales. Si algo nos ha enseñado esta pandemia y hemos visto casos muy duros de profesionales de la salud, de pacientes, de la sociedad que ha fallecido por esta terrible pandemia y también el pico en donde muchas instituciones tuvimos bastante desabasto. Nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo que la química me decía, pues tenemos comprados stocks. en Estados Unidos ya están promulgando que no hay Propofol, que no hay relajantes y que no hay fentanilo. ¿Qué va a pasar con la gente que está intubada? Entonces, todo esto, planificarlo, hacer reducciones, hacer un ahorro tremendo, por supuesto que requiere la comunicación, ¿no? Porque en cuanto hablábamos a los proveedores, a ver, oigan, pues necesitamos más, no tenemos. Oiga, pues pida un extra a la COFEPRIS, un permiso emergente para que le dejen importar y produzcan. Están cerradas las oficinas, están trabajando con menos gente, están cerradas las fronteras y una serie de vicisitudes que creo que aparte México tuvo la oportunidad de que empezara esto del otro lado del mundo y como que llegara esa onda expansiva a decirnos, pues saben que la cosa va a estar muy difícil. creo que no creíamos tanto en esto, pero lo que, lo positivo es que sí debe haber todo un sistema en donde los reguladores, la industria farmacéutica, las instituciones públicas, pero también las privadas, todo el mundo sufrió y obviamente los entes internacionales como para el caso de los opioides como la Junta Internacional para poder importar los estupefacientes o las materias primas, pues sí, debe contemplar a partir de ahora que hay cosas emergentes que no pueden ser planificadas, sobre todo porque somos países de ingresos medios abajo, yo creo que no nos podemos dar el gusto de tener así como un mega stock ahí parado con inversión y por eso es que la comunicación como usted dice doctor Fon tiene que estar en todos sentidos, yo creo que incluso debe haber como un comité especial donde se haga un llamado a la acción de alertar las alarmas, o sea, un comité donde haya un representante de todos los actores para que una vez que se dé la alarma de emergencia pueda ser modificado, yo tengo como anécdota una vez que el Instituto de Cancerología cayó en en desabasto de morfina, pues imagínese en un instituto donde hay muchísimo dolor y llevé ese precedente a la COFEPRIS pues hicimos un comité que se llamó el comité morfina y entonces rápidamente se habló a la industria farmacéutica, a los farmacéuticos, a toda la cadena para decir ¿dónde está el problema? Y el problema está que el laboratorio había cambiado físicamente sus instalaciones y no habían desenfajillado entonces pues tan sencillo como eso ya habían mandado memos y memos diciendo vengan a hacer la liberación y no se había dado pero bueno ante una emergencia se echó a andar toda la cadena entonces por experiencia de ese caso sé que sí se puede. Excelente doctora muchas gracias por compartirnos esta buena práctica que sería muy interesante pudiéramos replicar una excelente propuesta. Hay preguntas en el chat me voy a permitir compartir con todos ustedes dos de ellas tratando de maximizar el tiempo en primera instancia le preguntan doctora si usted considera que hay suficientes opciones para el tratamiento del dolor hablando desde los típicos aines derivados de morfina hipnóticos o considera usted a partir de su experiencia existe espacio para innovar quizá con nuevas moléculas o métodos de tratamiento que en este momento no estamos viendo que no se están aprovechando sería la primera y la segunda pregunta nos dice si consideran que la regulación actual permite la comercialización de productos farmacéuticos a base de derivados de cannabis este tipo de productos tendrán un lugar en el tratamiento del dolor o ya se utilizan en la actualidad la primera pregunta se me hace muy interesante y por supuesto que como país yo podría decir que tenemos los suficientes recursos me gustaría moléculas nuevas sí pero básicamente lo que vemos es que se están aprobando combinaciones es lo que veo que son casi las mismas moléculas y ya nada más van adosando o un antiinflamatorio un miedo relajante con un opio de débil en fin con un anticonvulsivante realmente no he visto nuevas moléculas en los últimos años y por supuesto que como país pues sería bueno siempre contar con ellas o sea moléculas nuevas para manejo del dolor prácticamente no y en el segundo punto muy interesante recordar que cannabis pues hay algunas publicaciones que dice que puede muy bien ser un coadyuvante eso sí quiero hacer mucha énfasis que no sería un tratamiento de monodroga como una panacea que viniera a curar todos los dolores sino como un adyuvante en un tratamiento farmacológico estándar claro que ahorita todavía no está liberada la ley y por ende todavía no está abierta la posibilidad mediante cofeprincia sea de traer el producto terminado o la materia para poder hacer los desarrollos que eso sería mucho más barato para el país o incluso lo más barato pues que si esta ley contempla el hacer el cultivo y los desarrollos para que se produzcan en el país aligeraría muchísimo los costos entonces creo que sí es una opción que podemos tener y que nos posicionaría con una molécula extra para poder manejar y paliar el dolor crónico y algunas otras cuestiones que también se han publicado que pueden apoyar como estos niños con convulsiones y otras más muchas gracias doctora haría una última pregunta de este de este bloque ¿cómo considera usted ha sido útil o no la tecnología para justamente resolver algunos de estos retos de acceso fundamentalmente en México sabemos bien que hay características particulares para la prescripción de este tipo de alternativas de tratamiento hay desde luego también espacios específicos para la adquisición de los mismos y pues todo esto se hace hoy prácticamente en papel ¿no? de directamente de mano a mano ¿considera usted que ha habido algún cambio a partir de la pandemia apoyándonos en la tecnología para resolver estos estos retos? la respuesta es no yo quisiera todavía que fuera uno de mis más grandes sueños que se hagan realidad por ejemplo la prescripción óptima que yo he visto es en Estados Unidos ¿no? yo genero mi receta con toda la regulación de código de barras y esa va directamente a la farmacia más cercana de donde vive mi paciente la farmacia dice ya llegó la receta señor Jorge venga por favor a la farmacia y ya puede recoger su producto creo que en la parte regulatoria todavía aunque podemos hacer o solicitar mejor dicho la receta de código de barras para la fracción uno no así los libros de control entonces creo que tenemos ahí todavía desvinculado algunas partes que tendríamos que empujar más fuertemente diciendo que se haga este tipo de prescripción en donde no haya papel y que sea fácil para el médico hacer la prescripción por el tiempo que marca la ley esta llegada a la farmacia tuviera la acreditación de que es una receta que no es falsa y está acreditada por la COFEPRIS y ya pudiera hablar al paciente para pasar a esta farmacia eso sería maravilloso por otro lado sé que existen pues estas regulaciones que muchas veces limitan porque es muy difícil poder controlar a toda la gente que está prescribiendo entonces siento yo que personalmente es más fácil prohibir que estar vigilando a todo mundo entonces creo que debe ser una tarea conjunta nuevamente entre la industria farmacéutica los productores las asociaciones médicas y también los reguladores pues para que se dé el voto de confianza porque si en otros países esto pues ha sido óptimo no veo por qué nosotros no lo podamos tener una segunda consideración que tengo esta es para los controlados es que finalmente también no tenemos una ley que hable sobre el abordaje por medio de medios electrónicos para la consulta entonces si tú generas una receta pues obviamente que no hay toda una regulación para que mandes una foto de esa receta y tú puedas ir a la farmacia durante la pandemia lo que sí vi es que las farmacias estuvieron como más flexibles para aquellos productos en donde se requería físicamente la receta por ejemplo en antibióticos entonces yo vi algunos pacientes que por videoconferencia determinamos que requería un antibiótico mandamos la foto de la receta y este la farmacia hablaba usted pidió una foto de una receta para faringoamigdalitis por tal antibiótico sí ah perfecto doctora por la pandemia se la vamos a surtir entonces eso me resultó como muy agradable en la experiencia gracias doctora y de nuevo grandes ejemplos y justo basados en la confianza en la comunicación en el establecimiento de acuerdos que permitan solucionar estos retos y antes de dar paso a la a la plática de la doctora Guillén me gustaría hacerle una una pregunta como sea última de este bloque pensando un poco en en la situación del país en México y estando el instituto aquí en la ciudad de México qué qué experiencia qué eh eh datos le han compartido seguramente sus sus colegas a nivel de los de los estados eh con respecto a al al problema justamente el tratamiento de pacientes con dolor eh mucho más agudo eh volvemos eh nadie estaba preparado para ese tsunami que llegó de de enfermos COVID nos consumió prácticamente todos los estimados que teníamos para para ese año y obviamente que pues hubo casos lamentables de pacientes con dolor que prácticamente no encontraban medicamentos en toda la República Mexicana y eso que hay cadenas a nivel nacional que de repente te pueden situar por medio de un call center y decirte pues si sí la va a comprar tenemos tal producto eh usted está en Yucatán y hay en San Luis Potosí dos piezas y había gente que decía pues tráelas tráelas lo que tardes dos tres días tráelas yo te voy pagando pero me súper urge entonces empezamos a ver esta como secuestro de los stocks de las farmacias en donde se movían menos los productos bueno finalmente todo se acabó todo se acabó sin duda sin duda grandes grandes retos y muchas experiencias muchos aprendizajes doctora Silvia Allende muchísimas gracias nuevamente por su participación como conversamos al inicio de la sesión estaremos en una ronda final de comentarios preguntas y respuestas al cierre de las presentaciones muchas gracias y me gustaría ahora invitar a la doctora Rocío Guillén como mencioné al inicio de la del foro la doctora actualmente presidenta de la Asociación Mexicana del Tratamiento del Dolor y con amplia experiencia desde luego también en el manejo de pacientes con dolor tanto oncológico como no oncológico le damos la más cordial bienvenida doctora Rocío por favor la audiencia estamos atentos a su presentación muchísimas gracias bienvenida pues muy buenas tardes doctor Fong un gusto saludarlos a todos a mi querida doctora Silvia Allende y pues bueno cuando hablamos específicamente de cuál es la perspectiva en el manejo del dolor en estos tiempos en la era COVID pues me he permitido hacer unas cuantas diapositivas no sé si me permitirían presentarlas tiene activados sus derechos doctora para compartir perfecto entonces vamos a hacer la presentación y pues hablando específicamente de de esta situación creo que es muy importante mencionar que desgraciadamente todos los pacientes independientemente de por qué aquejan de dolor pues requieren un seguimiento y un tratamiento muy puntual entonces existen una serie de consideraciones que se que podemos implementar y bueno desde la práctica privada pues esta situación ha sido muy demandante desde hace pues más de un año cuando iniciamos con toda esta situación en el cambio en nuestra vida cotidiana y en nuestra manera de actuar y dentro de ellas pues específicamente como bien se había comentado independientemente de lo que sea escenario público privado pues todos aquellos pacientes que por el tipo de dolor que aquejan requieran un tratamiento puntual con analgésicos opioides pues deben de deben de se le debe de dar seguimiento entonces nosotros en la práctica privada y en la clínica life que es donde laboro de forma privada y de forma habitual ahí atiendo este grupo de pacientes pues implementamos una ruta crítica en la cual sin duda alguna la atención ya fuera por telemedicina o por cualquier modalidad de atención remota que si debo de ser muy puntual de acuerdo a la normatividad de la legislación actual en salud de nuestro país no podemos hacer mención de que es una consulta como tal pero si de atención por telemedicina ya puede ser a través del teléfono o lo que es el móvil de health attention o bien a través de ligas como esta de zoom y entonces ya fueran pacientes de primera vez o pacientes subsecuentes nosotros hemos implementado esta ruta en la cual se agenda de igual manera que una que una cita presencial obviamente con toda la seriedad y todas las recomendaciones que han sido publicadas ya por diferentes asociaciones de dolor a nivel mundial y entonces pues realizamos la atención en medicina y aquí específicamente para la prescripción opioide pues obviamente hemos tomado todos los puntos de recomendaciones en donde es importantísimo hacer una valoración si el paciente es de primera vez o bien en el seguimiento cuál ha sido la respuesta terapéutica cuál es el esquema en la posología de los medicamentos opioides que está tomando nuestro paciente y también si existen o no la presentación o asociación de eventos adversos por esta terapia un punto fundamental es sobre todo cuando estamos hablando de la atención del paciente con dolor que está confinado a su domicilio cómo cerrar la pinza para poder para poder tener la seguridad de que nuestro paciente va a tener acceso a la prescripción opioide o la prescripción medicamentosa que nosotros estemos indicando para ese modelo de dolor y ahí creo que ha funcionado muy bien el apoyo de diferentes de diferentes actores para que los pacientes puedan recibir el tratamiento dentro de la ruta crítica que nosotros implementamos fue primero identificar cuáles son los sitios de punto de venta en donde se cuenta con los medicamentos opioides que nosotros vamos a prescribir para un paciente dado posteriormente cuando el paciente o la familia no puede acudir a las instalaciones físicas de la clínica para recoger la receta sobre todo cuando son de opioides controlados entonces lo que se hace es existe una persona que se encarga de llevar la receta a la farmacia y entonces la farmacia ya tiene esto el paciente puede hacer el pago a través de cargo a su tarjeta o bien la familia va y recoge el medicamento en el punto de venta y con esto nosotros tenemos la certeza de que el paciente tiene la accesibilidad a los grupos medicamentosos claro está que es importantísimo sobre todo en los pacientes de primera vez que hemos atendido darle un seguimiento muy puntual y aquí el seguimiento es a través de la modalidad de mobile health o sea existe la comunicación de cómo ha recibido el tratamiento cuál ha sido la respuesta terapéutica y cuál es la probabilidad en la presentación de eventos adversos o si existen también indicar tratamientos específicos para que el paciente pueda tener un buen control del dolor y pues obviamente también con un mínimo o con un buen perfil de eventos adversos ustedes pueden ver aquí dentro las recomendaciones terapéuticas para la prescripción opioide de nuestra ruta clítica que obviamente la tomamos de otros modelos que fueron publicados a nivel internacional que es importantísimo comunicarnos con tanto de los proveedores del medicamento así como también de los cuidadores primarios y pues obviamente que todos los actores involucrados estén en el conocimiento de causa pleno para que pueda brindarse algún el servicio de forma idónea también cuando los pacientes requieren de la prescripción de antiinflamatorios no esteroideos o bienes de inhibidores selectivos de COX-2 pues es importantísimo comentar que pues tenemos que ser muy muy cautos en cómo hacemos las indicaciones máximas y hacemos todas estas recomendaciones a través de telemedicina creo que uno de los puntos de éxito muy importantes de nuestro modelo de trabajo actual es que somos muy claros en cómo deben de tomar este grupo medicamentoso y por cuánto tiempo y también somos muy claros en cuál es el perfil de eventos adversos para ese paciente para de tal manera no causar ni pánico escénico ni miedo en el consumo del analgésico antiinflamatorio que estamos indicando sino para que sepan por qué deben de tomar las dosis específicas en el tiempo específico y por el tiempo indicado de acuerdo a nuestra prescripción pues obviamente en muchos de los casos también es fundamental considerar el riesgo beneficio sobre todo cuando son personas de edad avanzada o personas que tienen un estado de salud global mermado ya sea porque son hipertensos porque son diabéticos pero sobre todo si nosotros identificamos que pueden tener algún compromiso principalmente en la función renal por otra parte también creo que es importante y esto es una pregunta que es como generalizada o que al menos en muchos de nuestros pacientes puede ser como un resabio cuando nosotros hacemos prescripción con antiinflamatorios o con inhibidores selectivos de COX-2 y este es el punto sobre todo de la utilización y la probabilidad de tener eventos adversos si en algún momento pueden cursar con un cuadro pues con un cuadro de por infección del virus del SARS-CoV-2 entonces ahí nosotros hacemos mención de que pues toda la información y todos los datos duros que existen desde el año pasado como este que fue publicado por la Organización Mundial de la Salud y hasta el día de hoy pues no indican que exista ninguna contraindicación de hecho de acuerdo a las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud y también así como de EMA o como de la American Pain Physician e incluso de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor pues se habla de que aquellos pacientes que estén tomando ya sea por una enfermedad reumatológica un tratamiento con un AINE o con un COS-DOS de forma continua o que lo requieran en terapia impulsos lo deben de continuar tomando a menos que el estado de salud global del paciente así lo dicte y entonces tendremos que suspenderlos y también dentro del área de atención en el dolor debemos identificar aquellos pacientes que ya tenían dolor y que pues se atravesó la pandemia y que requieren continuar con su atención pero también tenemos un subgrupo de pacientes y eso lo menciono de forma muy puntual porque hay escenarios de dolor asociados al propio proceso infeccioso de COVID y dentro de ellos ustedes pueden ver estas publicaciones el dolor articular el dolor de lo que es el tórax anterior y posterior así como la cefalea son síndromes dolorosos que hemos observado en nuestra práctica privada de pacientes que no tenían ningún modelo de dolor y que posterior al desarrollo de un cuadro de COVID quedaron con síntomas y signos como resabios de la enfermedad ojo que no es lo mismo que tratar un paciente con COVID persistente y que pues por eso es que tiene tantos signos y síntomas floridos sino aquellos pacientes que ya tuvieron el proceso infeccioso que para buena suerte los pacientes se resolvió de forma adecuada pero que les queda como remanente dolor y dentro de ellos pues también pueden ver que el dolor muscular de acuerdo a diferentes publicaciones puede estar presente hasta 12 semanas después de que se ha resuelto el cuadro infeccioso y también pues el dolor en diferentes partes de anatómicas como puede ser el área de la región posterior del tórax lo que nuestros pacientes expresan como dolor pulmonar y entonces pues ahí también para estos pacientes existen rutas críticas perfectamente bien estipuladas en donde el tratamiento convencional es decir la utilización de analgésicos no opioides de principalmente inhibidores selectivos de COX-2 de analgésicos opioides a dosis bajas que son las recomendaciones al día de hoy y que pues nosotros en mi práctica clínica lo puedo avalar en los pacientes que he atendido con dolor post-COVID dan buenos resultados y también ser muy enfáticos en la parte de esquematizar los tratamientos y darle seguimiento a través de información por la comunicación el móvil el teléfono para poder saber cuáles han sido los resultados también creo que es muy importante mencionar que muchos de los pacientes que estuvieron con un proceso infeccioso o que por otras causas utilizan esteroides pues también pueden seguir siendo utilizados siempre ponderando el riesgo-beneficio y aquí pues hemos identificado que dexametasona pues ha demostrado ser un fármaco de este grupo terapéutico muy útil en los pacientes post-COVID y también en los pacientes que tienen otros modelos de dolor pero a dosis bajas y en una dosis inicial que puede ser estándar y de ahí la dosis de descenso que puede ser en dos semanas para aquellos pacientes que tienen un dolor que puede estar descontrolado ya sea por el dolor previo un paciente de nuevo pues también en algunos casos se requiere el manejo intervencionista del dolor y en esta y en esta parte pues y apegados muchísimo a lo que es la atención al paciente de acuerdo a la nueva normalidad que son 20 puntos fundamentales que nosotros hemos cubierto de forma plena para poder brindar atención a los pacientes también de forma presencial el manejo intervencionista del dolor también tiene un nicho de oportunidad para aquellos pacientes que ya traen un cuadro de dolor crónico y que no se ha resuelto de forma eficiente o que el perfil de eventos adversos no ha superado al perfil terapéutico pues con todos los lineamientos es decir con una prueba que puede ser de PCR una prueba rápida cuando hablamos de prueba rápida es el día previo al manejo intervencionista y con todos los cánones solicitando estudios de laboratorio o si el paciente tiene estudios de laboratorio recientes tres meses o menos al momento que queremos hacer la intervención pues hemos también realizado procedimientos intervencionistas que han beneficiado en mucho a nuestros pacientes con dolor y que obviamente disminuyen el consumo de las diferentes clases terapéuticas que traía nuestro paciente previamente y que le puede dar mayor funcionalidad que puede mejorar incluso el estado que puede estar del sistema de defensa que puede estar comprometido pseudo comprometido por el propio dolor o en los pacientes post-COVID de más de tres meses que ha tenido la resolución completa de sus síntomas pero que persiste con dolor hemos realizado por ejemplo procedimientos intervencionistas guiados por ultrasonido como puede ser un bloqueo en plano del músculo rector de la espina cuando tienen mucho dolor de la caja torácica en la región posterior o abordajes de los grupos musculares en la región anterior e incluso bloqueos intercostales que son de mínima invasión y con toda la rigurosidad del procedimiento per se y han tenido buenos resultados y con esto los pacientes pueden rehabilitarse desde el punto de vista pulmonar y pues obviamente obtener una resolución completa para acceder nuevamente a su estado de salud previo al proceso infeccioso con relación a los pacientes que tienen terapias implantables que eso en la práctica privada no es tan inusual como en la práctica pública al menos de la institución en la que laboro por los costos que se generan por la colocación de una bomba implantable o un estimulador en este punto lo que nosotros hemos hecho es pues obviamente las recargas de la bomba como parte de un manejo intervencionista de mínima invasión y con todo el protocolo de seguridad y los pacientes pues obviamente han podido tener la continuidad en su tratamiento que en general cuando se utilizan estos sistemas implantables pues son para casos complejos pero les han dado muy buenos resultados y nosotros al darle seguimiento y cuidado y pues estar al tanto de los requerimientos de sus bombas o de los generadores en el caso de los estimuladores de cordones posteriores pues también los pacientes continúan con un buen control del dolor creo que con relación específica a cuáles son los puntos fuertes de la atención que se pueden brindar a través de telemedicina o de atención en medicina privada es la posibilidad de que nuestros pacientes puedan tener seguimiento por telemedicina y aquí es lo que mencionábamos esto es como el resumen de la atención en telemedicina que nosotros hemos implementado como nuestra ruta crítica considerar cuáles son las opciones tecnológicas tanto del paciente como las nuestras muchas veces si se cae el internet o se va la luz pues ahí ya tenemos un problema como lo mencionaba el agendar las citas específicamente en tiempo y forma con el recordatorio para el paciente pues es algo que le da como mucha seguridad al paciente de que estamos pendientes y que le estamos dando la seriedad que requiere su atención obviamente identificar siempre que podemos contar con recursos complementarios por ejemplo yo brindo mi atención de telemedicina en la computadora pero en algún momento si la computadora falla tengo la tablet o tengo el celular que me puede ayudar para conectarme con el paciente para no perder nuestra cita programada escuchar cuál es la evolución de nuestros pacientes la tribuna libre es fundamental y siempre hacer un reforzamiento positivo de todas las cosas que esté haciendo el paciente con dolor y que sean las indicaciones que nosotros dimos porque esto obviamente a él como que lo hace sentir bien como que es un buen paciente como que es un buen chico una buena chica y cuando existen problemas debemos de dar un reforzamiento positivo brindando soluciones óptimas adecuadas para ese paciente siempre que sea un paciente de primera vez debemos de tener claro cuáles son los objetivos de esa atención de telemedicina y buscar actividades de autoayuda que por ejemplo ahora por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México el área lo que es la sociedad de psiquiatría la sociedad mexicana de psiquiatría en sus portales tienen ligas para que nuestros pacientes de forma privada puedan acceder a terapia psicológica a terapia cognitivo conductual y a otras técnicas para autoayuda y para mejorar su control del dolor ahora bien si ustedes me preguntan si existen como puntos que podemos mejorar yo coincido con la doctora Silvia en que un gran tema que es una necesidad no cubierta al día de hoy es la disponibilidad principalmente en los analgésicos opioides ¿por qué? porque muchas veces hemos tenido que batallar con la parte de no hay morfina no hay oxicodona no hay hidromorfona no hay parches de fentanilo entonces ahí entramos en un tema en el cual tenemos que utilizar la agilidad mental y identificar cuáles son los recursos de tratamiento en ese momento históricamente hablando para poder darle continuidad al tratamiento de nuestros pacientes y pues sin duda alguna muchas veces también que estuvieran involucrados todos los actores tanto la parte de la industria farmacéutica como la parte de la distribución como la parte de la accesibilidad en el punto de venta creo que son fundamentales para lograr el éxito terapéutico de nuestros pacientes que hasta el día de hoy al menos en el grupo del trabajo con el que estoy en esta unidad privada de atención de dolor pues ha funcionado bien pero a veces realmente como nosotros decimos en mi tierra en Chiapas pues nos ponen a parir chayotes porque a veces no encontramos ni A ni B ni Z y terminamos haciendo incluso si alguien lo hiciera un análisis en retrospectiva dirían qué combinaciones tan raras parece que no las hizo un algólogo pero la realidad es que pues eso es lo que de lo que hemos tenido que echar mano en el momento que estamos atendiendo a ese paciente pues agradezco su atención no sé si existan preguntas o comentarios estoy muy atenta gracias doctor Muchísimas gracias doctora Rocío una excelente presentación sin duda nos deja muchísimas reflexiones con respecto a estas experiencias que se están teniendo y me gustaría empiezan a llegar las preguntas pero voy a aprovechar que tengo secuestrado el micrófono para hacer unas primeras preguntas que me surgieron durante su excelente presentación un poco en contraste con lo que nos comentaba de la experiencia a nivel de instituciones la doctora Allende en el caso de la práctica privada usted considera que este efecto que hubo de digamos de atraso de retraso en la atención de los pacientes se vivió de igual forma en el ámbito privado sí la realidad es que sí doctor o sea digo creo que incluso a veces las instituciones públicas máxima como mi alma mater el instituto nacional de cancerología pues creo que nosotros nos las vimos un poco más complicadas nosotros o sea digo yo nunca he dejado de dar consulta en el instituto y tampoco en la práctica privada entonces a veces yo decía bueno si en el instituto si tenemos morfina aunque fuera de 10 miligramos pero en la práctica privada ni de 10 miligramos entonces ahí es donde empezábamos a identificar cuáles eran nuestras oportunidades para la prescripción de un analgésico pioide por ejemplo entonces ahí fue donde nosotros dentro de esta ruta crítica nosotros tenemos una persona específicamente que se encarga de hacer contacto con las diferentes farmacias y los puntos de venta para que ellos nos digan bueno a ver tenemos en existencia tres piezas de no sé oxicodona de 10 miligramos de liberación inmediata dos piezas de buprenorfina caja en ampolleta y así entonces con base en eso nosotros antes de entregar la receta si era de forma presencial o antes de prescribir la receta ya fuera para que esta misma persona la llevara a la farmacia y el paciente o el familiar del paciente solo la recogiera haciendo el pago pudiéramos nosotros entonces tener como este esquema completo y entonces pues así así lo hemos hecho y pues sí hemos tenido hemos batallado mucho sobre todo con la dispensación de opioides porque muchas veces no hay casi nada este digo pues ya llevo algunos años 20 para ser precisa en el área de dolor y creo que nunca habíamos tenido una situación tan crítica en la disponibilidad de opioides en el país bueno esa es mi visión y creo que la de muchos de nuestros colegas sí debo de señalar que en el lugar en el que hago medicina privada al día de hoy somos 11 algólogos atendiendo pacientes con dolor de forma cotidiana y pues muchos estaban en la misma situación que yo por eso ideamos esta ruta crítica que creo que nos ha ayudado un algo o un mucho para solventar los tratamientos de nuestros pacientes y en ese mismo sentido doctora me parece que es una experiencia muy muy rica y muy valiosa esta ruta crítica que han desarrollado considera usted que tenemos en el país la madurez jurídica legal regulatoria para para llevar a un siguiente nivel esa ruta crítica es decir formalizar ya dentro de este concepto que tanto se habla recientemente de la salud digital donde caben las tecnologías donde cabe el expediente electrónico la receta electrónica la telemedicina esta experiencia considera usted que tenemos la madurez y si no la tuviéramos que serían los siguientes pasos que necesitamos para formalizar este tipo de intervenciones que sin duda resolverán como resuelven ahora en la pandemia pero en el futuro otras contingencias que seguramente se pudieran estar presentando en el contexto local pero también a nivel mundial si creo que si doctor digo telemedicina pues si creo que todos los que atendemos pacientes en los diferentes escenarios de la salud pues es algo que ya hemos hecho desde hace ya algún tiempo creo que desde el advenimiento de los smartphones y de todas estas tecnologías que pues resultan a veces de mucha ayuda pueden suplir la atención presencial pero aquí creo que tengo que jugar como abogado del diablo nuestra ruta crítica la diseñamos con base en la necesidad de nuestros pacientes claro está que por ejemplo ya en otros en otros países como en Japón como en Corea pues esto ya estaba mucho más andado que lo que nosotros estamos haciendo al menos desde nuestro frente en la atención en dolor pero si considero que para nuestros pacientes de primera vez pues si es fundamental la evaluación la evaluación física porque pues no hay más como que el diagnóstico es clínico hay que tocar al paciente hay que mover al paciente hay que identificar en qué momento tiene más dolor pero pues bueno ante esta contingencia pues así lo hemos tenido que hacer y también creo que hay que estratificar la atención de la salud en el paciente con dolor porque no es lo mismo atender a alguien de una edad que no son tan jovencitos como mis pacientes de 90 o 94 años que están apenas empezando a vivir a tener a alguien de 40 ¿por qué? porque la tecnología en alguien más joven es más fácil que se le dé entonces que se puedan conectar que puedan ampliar su imagen que se paren y que digan bueno doctora es que aquí me duele y entonces yo le digo a mi paciente a ver arcos de movimiento para arriba para abajo haga esto y entonces saber si es un síndrome manguito rotador por un ejemplo pero para pacientes que son de edad más avanzada o que no tienen recursos de apoyo familiares que les ayuden para conectarse y todo esto pues no es tan fácil y también el nivel de atención a la salud no es lo mismo la atención que nosotros brindamos en la Ciudad de México y en el área conurbada a yo que soy de Chiapas en una ranchería en donde apenas si llega el internet pues ahí hacer telemedicina es muy complicado entonces yo creo que aquí habría que estratificar el tipo de atención y el nivel de atención dependiendo de tres cosas fundamentales uno del propio paciente dos de todos los recursos de tecnología que tenga el paciente y tres del sitio de la atención porque creo que eso es lo que va a determinar el éxito terapéutico al final del día cómo le va a ir a nuestro paciente muchas gracias doctora en esta misma orden aprovechando que nos compartía que son 11 colegas desde su perspectiva como presidenta de la asociación ¿es suficiente el número de especialistas para el tratamiento del dolor que hay en México? ¿están en los sitios donde deben estar? ¿sería de valor por ejemplo pensar en el desarrollo de unidades de cuidados paliativos desde el primer nivel de atención? ¿cómo han visto esto desde su perspectiva en la práctica privada pero ya en este enfoque también desde su rol como presidente en la asociación? Pues específicamente hablando desde la perspectiva como presidente de AMET sin duda alguna somos muy poquitos para la atención a 126 millones de habitantes interesantemente hay estados en los cuales en el mapa del censo de gente que está especializada en la atención del dolor y cuidados paliativos pues hay uno o dos actores entonces pues eso es muy complicado porque el acceso a la atención pues se torna muy difícil o casi imposible entonces obviamente yo considero y creo que esto es un tema que ya se ha abordado desde diferentes aristas pues es importantísimo la formación de recursos humanos que tengan el conocimiento pleno de la atención al paciente con dolor así mismo bueno y esto creo que ya es un tema que se ha puesto en la mesa en el área educativa ante la UNAM ante la UAM y ante otras instituciones formadoras de recursos humanos en medicina que pues obviamente la matrícula de dolor debe de ser parte no no optativa sino parte obligatoria de la matrícula de medicina y pues obviamente también en la atención a la salud del paciente con dolor en cuidados paliativos y de soporte pues también el modelo de estratificación de es decir si se requieren por supuesto que se requieren unidades de atención que pueden ser de un solo integrante incluso un solo médico y una enfermera en unidades de atención primaria hasta obviamente mayor número de unidades de atención al dolor y a los cuidados paliativos en el nivel en el tercer nivel de atención que sería para los casos complejos pero aquí todo debería decir como una escalera o sea decir a ver en la atención primaria deberían de atenderse los modelos más frecuentes de dolor músculo esquelético crónico e incluso por ejemplo en las unidades en las que se cuenta con la atención a pacientes oncológicos aunque no sea una unidad de tercer nivel ahí debería de existir una unidad de dolor y una unidad de cuidados paliativos y de soporte para la atención de todos sus pacientes y ya para los pacientes complejos pues echar mano de las unidades de tercer nivel que son unidades específicas multidisciplinarias de la atención del dolor y los cuidados paliativos sin duda hacer esos enlaces tener esas cadenas montadas es fundamental y como bien lo menciona la doctora Rocío desde la formación sin duda hay un área de oportunidad muy importante para la construcción de esa currícula en las matrículas de las facultades de medicina de todo el país ¿qué haría falta? ¿cuál sería el detonador? ¿qué se necesita para hacer esa que ocurra que se dé ese efecto que se pueda realmente tomar conciencia desde las facultades que están formando los recursos humanos en salud para que se considere y se incluya este tipo de formación desde las áreas educativas? Pues digo creo que la parte de identificar la necesidad no cubierta ya ha sido planteada ya desde hace bastante tiempo creo que también tener data epidemiológica dura a través de información de cuántas personas padecen de dolor de cuáles son las principales causas pues eso también ayuda a generar pues toda la información necesaria para que se produzca mayor número de o sea se produzca mayor impacto en los tomadores de decisiones en el Consejo de Salubridad General así como también en el escenario de ámbito político para que pues se puedan implementar uno la educación que como le comentaba o sea digo ya algunas universidades lo tienen acuñado dentro de su matrícula pero incluso estando revisando las matrículas son en dos universidades son opcionales entonces creo que tiene que ser de carácter obligatorio porque al final del día todos todos nosotros como médicos como personales de la salud creemos que sabemos manejar dolor pero cuando te enfrentas al paciente con dolor dices ups creo que esto no lo tenía en pleno conocimiento ¿no? entonces creo que eso es por una parte y pues también que en este punto doctor digo estoy muy feliz y lo comparto estamos desarrollando una encuesta estamos trabajando con investigadores para que con base en todas las publicaciones que existen sobre carga de la enfermedad de diferentes patologías no nada más de dolor obviamente pero en donde existen datos de dolor duros que han sido publicados en diferentes años 2010, 2013, 2016 y el último que fue publicado por primera causa de muerte cuál es la primera causa de muerte en nuestro país en 2020 también existe información que de ahí hemos tomado para entonces realizar una encuesta a nivel nacional aquí los actores van a ser nuestros colegas los algólogos la mayoría que son ingresados del Instituto Nacional de Cáncer que se han formado con nosotros y que están dispuestos a participar en este proyecto para tener data epidemiológica actual y con base en esto hacer una presentación poderlo escalar y decir bueno pues esta es la realidad entonces qué vamos a hacer con esta realidad y simplemente el hecho de que nuestra población está envejeciendo todos nosotros tristemente pero hay gente que ya nos lleva a la delantera y pues hay una de las causas principales que tiene un impacto en la atención a la salud público-privada es el dolor porque genera muchos gastos en salud directos e indirectos entonces pues obviamente si esto lo podemos demostrar creo que puede ser de mucha utilidad que es parte de lo que estoy trabajando en esta gestión doctor excelente y va a ser muy muy interesante conocer los avances y los resultados por supuesto de ese trabajo porque sin duda aportará elementos como bien menciona justo para la toma de decisiones y que aquellos que tienen en sus responsabilidades tomar esas decisiones para la alocación de los recursos tanto humanos como económicos tengan este tipo de datos para que sean no solamente sensibles sino activos en el sentido de hacer ese ejercicio y reflexionar donde se debe hacer las ajustes las inversiones para tener pues un mejor aprovechamiento de los recursos que sabemos que en el terreno de la salud siempre van a ser limitados pero que necesariamente tienen que ser optimizados muchísimas gracias doctora Rocío un gusto tenerla con nosotros esta tarde le pediría nos sigue acompañando para el bloque final al cierre de la participación de nuestro siguiente panelista muchas gracias gracias ahora me gustaría invitar al químico Samuel Bautista para que nos haga favor de hacer su presentación el micrófono y la pantalla es suya adelante químico Samuel bienvenido claro que sí muchísimas gracias doctor voy a compartir mi pantalla y bueno quisiera aprovechar la ocasión bueno para aprovechar la ocasión para agradecer a mí por la invitación y a la UNAM y por la consideración para participar como ponente en esta sesión ok perfecto bueno me gustaría platicarles un poco sobre algunas de las tendencias que ha habido a nivel internacional para aumentar o facilitar el acceso a tratamientos principalmente ahora en el tema de la pandemia ok bueno ese es un disclaimer general y aquí me gustaría empezar la plática diciendo que ese es un tema realmente muy interesante pero que a la vez también me parece muy complejo por un lado me parece interesante porque nos abre muchos de los las doctores ya platicaron sobre algunas iniciativas que se han dado o que son tendencias que se utilizan en la práctica médica y hemos visto cómo se han implementado en algunos países y hemos visto cómo esos países han adaptado su regulación para poder responder a las necesidades de los países pero también es un tema complejo dado que involucra modificaciones a la regulación en gran parte de los países y este tipo de actividades toma tiempo en realidad y es allí donde las agencias regulatoras tienen la obligación y tienen también la necesidad de implementar mecanismos o facilitar mecanismos que permitan actualizar la regulación y poder responder ante las necesidades del ambiente entonces bueno a manera de introducción bueno es muy claro el impacto que ha tenido la pandemia por COVID-19 en diferentes ámbitos y esto involucra o ha cambiado de manera muy radical la manera como nos movemos como población como los sistemas de salud trabajan y principalmente como los médicos han manejado la prescripción por ejemplo también en la industria ha habido un cambio de manera muy importante y principalmente en la práctica médica bueno hemos visto cambios en la práctica en diferentes medidas y esto bueno finalmente eso tiene también un impacto en la prescripción y en la dispensación de medicamentos y bueno de manera general también me gustaría comentar que esas nuevas restricciones han llevado ha llevado a que los países tengan que implementar nuevas medidas para facilitar el acceso a tratamiento y esto incluye también medicamentos para tratamientos del dolor y cuidados paliativos y en este gran grupo de medicamentos debemos de considerar a los estupefacientes o psicotrópicos los cuales están sujetos a diferentes medidas de control y esto quizá puede complicar las medidas que tenemos para garantizar el acceso a todos los pacientes que así lo requieren perdón químico Samuel no están pasando sus láminas está fija la pantalla ok doctor gracias déjame verificarlo muchas gracias deberían estar viendo una slide que dice introducción ¿correcto? correcto es correcto perfecto muchas gracias bueno la tecnología no es lo mío últimamente bueno entonces me voy a detener un poco más en esta slide que justo era lo que les comentaba y básicamente es una manera de resumir de manera muy general todos los cambios que ha habido a partir de la pandemia COVID-19 entonces bueno en ese orden de ideas bueno ha sido muy claro uno de los grandes impactos que ha tenido la pandemia de COVID-19 en la población ha sido que hemos tenido que vivir con medidas sanitarias básicas que ha cambiado nuestra manera de movernos y de comportarnos y entre ello se incluye el acceso limitado a hospitales clínicas o farmacias que si bien en algunos países se ha pedido a la población que restringan la búsqueda de citas o la atención médica para disminuir o para evitar que haya tanto flujo de personal hacia las farmacias o hacia los hacia los consultorios y por lo tanto reducir las posibilidades de contagio entre la población otra de las medidas que ha tenido un impacto muy importante en la en la prescripción y el uso de medicamentos o en general en las en las en las en las en las al parecer perdimos la señal sí parece que se perdió la señal o se nos congeló el doctor Samuel ya lo estamos buscando teléfono esperemos que en breve logremos la la reconexión la que tiene que ver y velar y regular el acceso a estos medicamentos todo lo que tiene que ocurrir para que se dé la posibilidad de que estén disponibles en nuestro país y en el resto de los países desde luego estos distintos tratamientos estamos recibiendo aquí el mensajito que está haciendo el intento vamos a a tratar esperar un momento más y me gustaría aprovechar en lo que logramos la reconexión doctora Silvia doctora Rocío desde el punto de vista ya pensando un poco en los aprendizajes que nos está dejando esta pandemia que debería cambiar en la conducta de los pacientes cuáles cuáles serían las recomendaciones que pudiéramos tener con respecto a justo el seguimiento de de mi tratamiento más frecuencia menos frecuencia acceder a la tecnología y buscar otras alternativas el seguimiento con mi médico de cabecera que debería ser el aprendizaje para las personas comunes y corrientes que tenemos algún padecimiento o que nos condiciona dolor o que en sí mismo padecemos de dolor que deberíamos tomar en cuenta a partir de que hay tanta información ahora de tantas cosas y muchas veces caemos en la desinformación como como cribar todo eso y como realmente procurar dentro de la responsabilidad que tenemos como individuos procurar nuestro bienestar que podrían comentar al respecto quien guste primero yo creo que tiene mucho que ver algunas palabras que utilizó que son claves uno es esta responsabilidad compartida no no solamente el esfuerzo desde el punto de vista de los profesionales de la salud de las instituciones sino también de los pacientes y de las familias que tan comprometidos están con adosarse un tratamiento con el cumplimiento de las citas con pues tratar de minimizar los riesgos del uso de medicamentos sobre todo controlados en el caso del uso de antiinflamatorios pues los usos racionales no caer en automedicación hay tantos temas doctor que están implícitas en esta pregunta que yo creo que sería motivo hasta de un congreso sin embargo creo que lo que pasó esta pandemia ha hecho que reflexionemos del del tratamiento y del abordaje tradicional que veníamos nosotros haciendo entonces yo creo que debemos estar abiertos y tener formas dinámicas modernas en donde la relación médico-paciente pueda estar más activa y tener mejores resultados en todos estos puntos que he expresado gracias doctora Rocío pues sin duda alguna creo que la parte de autogestión que ese es un término que ya ha sido acuñado hace mucho tiempo y que no es más que el paciente realmente se tome en serio lo que le sucede uno como bien se ha hecho mención ya de que deben de tener un buen apego a tratamiento dos el entendimiento de su patología es decir de por qué le duele porque muchas veces si eso bueno lo podemos observar frecuentemente es traigo una lumbalgia ya me operaron tres veces la columna entonces me tomo el medicamento se me quita el dolor y lo dejo guardado en el buró entonces tú dices bueno a ver espera lo único que se va a sentir bien es el buró entonces creo que la autogestión y lo que es es el empoderamiento del paciente y una información completa es decir durante la atención inicial ya sea forma público privada creo que ahí el tenor es el mismo en donde el paciente tenga claro qué sucede y sus familiares el cuidador primario sepa de qué estamos hablando entienda cuál es el proceso y entienda por qué le estamos dando eso y que a veces muchas veces son tratamientos sintomáticos curativos para el cuadro de dolor pues ya llevamos de gane y también pues obviamente la parte de la educación en la alimentación en la nutrición en la actividad física que pues muchas veces es un poco difícil empezar a realizar actividad física de forma rutinaria y que es de mucha utilidad para muchos modelos de dolor músculo esquelético pues son parte sumamente importante para que el paciente realmente tenga buen control del dolor el que se siente involucrado y que él tome control de su proceso de dolor conjuntamente con el área de la salud que lo atiende es fundamental porque si no muchas veces sobre todo en el ámbito privado que sucede que les empieza a doler y van a dar al hospital a urgencias y entonces ahí se vuelve una bola de nieve que ya al final pediré dos minutos para comentar al respecto y que pues también eso es muy importante porque son gastos en salud claro muchas gracias doctora Rocío doctora Silvia por sus reflexiones mucho que hacer como personas que nos corresponde dentro de nuestra responsabilidad como individuos ya tenemos de nuevo al químico Samuel Bautista quien amablemente desde Alemania insisto ha vuelto con nosotros muchísimas gracias Samuel el micrófono y la audiencia somos tuyos gracias perfecto muchas gracias doctor y bueno lamento las dificultades técnicas creo que ese es uno de los grandes retos que hemos enfrentado en época de COVID ok espero que puedan ver mi pantalla en esa ocasión es correcto muchas gracias doctor y bueno estaba comentando hace un momento que uno de las restricciones o dentro de las restricciones que ha habido a partir de la de la pandemia nos hemos enfrentado a restricciones o medidas generales sanitarias elementales en las que básicamente se encuentra el acceso limitado a hospitales clínicas y farmacias y en algunos países esto ha sido de esa manera para evitar que hay un gran número o un gran un mayor flujo de personas hacia los hospitales entonces de alguna manera se ha tratado de limitar el acceso o se ha pedido a los pacientes que no recurran al consultorio con tanta frecuencia para evitar exponerse tanto al médico como a los pacientes ante un posible contagio hemos visto también medidas de movilidad reducida y no solamente en materia de confinamiento aislamiento y cuarentena sino también el desplazamiento de las personas hacia los sitios de trabajo y nuevamente hacia las farmacias hacia los consultorios y hacia los hospitales entonces en ese sentido esos dos grandes restricciones o medidas que se han implementado a partir de la pandemia han tenido un impacto importante en las medidas que se han implementado para seguir facilitando el tratamiento de los pacientes y uno de los puntos importantes o de las medidas importantes que se han implementado para derivados de la pandemia es el distanciamiento social y distanciamiento social no solo se refiere a la interacción del día al día entre personas que viven en una misma comunidad o empleados de una misma empresa sino también en la relación médico-paciente y ya la doctora Silvia y la doctora Rocío mencionaban la necesidad o la implementación de la telemedicina y vamos a ver cómo esta medida ha tenido también un impacto como una medida para satisfacer las necesidades ante la pandemia entonces bueno en ese sentido algo muy importante es que bueno la Organización Mundial de la Salud junto con la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes y la Oficina para el Control del Tráfico de Sustancias de la Organización de las Naciones Unidas han emitido una declaración conjunta ante la pandemia de COVID-19 para favorecerla o para reforzar o resaltar la necesidad de un acceso equitativo al tratamiento o a las medicinas o a los tratamientos para las enfermedades y en ese sentido ha sido muy enfática la posición de las tres organizaciones y se ha pedido a los países que implementen medidas o implementen regulaciones o actividades que permitan garantizar el acceso a todos los pacientes que requieran un tratamiento médico derivado o lo menciona como tratamientos medicamentos esenciales y también hacen énfasis en que se facilita a los pacientes medidas para acceder a su medicamento de aquellos productos que están sujetos a fiscalización internacional entonces en ese sentido los organismos internacionales están a favor de implementar mecanismos que permitan a los países favorecer el acceso a tratamiento a los pacientes y se ve esto como una necesidad básica elemental y bueno algo que me gustaría detallar o poner como antecedente no voy a entrar a mucho detalle dado que es es muy complejo esta parte todos los países están obligados a cumplir con las recomendaciones o los lineamientos de la convención de narcóticos de 1961 de la organización de las Naciones Unidas y es allí donde se establecen los requerimientos generales que debe cumplir cada país para garantizar que bueno que los medicamentos en materia de opioides o narcóticos y psicotrópicos sean manejados de manera adecuada en los países y esto habla sobre el acceso adecuado o garantizar el acceso adecuado pero también garantizar que hay un control suficiente y se evite el mal uso o el desvío de ese producto y en ese sentido la convención de superfacientes de 1961 de la ONU establece medidas para controlar como los laboratorios las farmacias o cualquier persona que participe en la cadena del manejo de ese tipo de medicamentos tengan licencias o permisos que regulen cada una de las etapas de ese medicamento garantiza por ejemplo que se hagan reportes periódicos sobre el consumo que realizan tanto los laboratorios sobre ese tipo de sustancias y también regulan los requerimientos para la prescripción y entre ello la organización de las Naciones Unidas da recomendaciones generales sobre cómo debería ser la prescripción para ese tipo de productos y de la misma manera existen también recomendaciones de la ONU por lineamientos para el control de sustancias psicotrópicas y esto viene declarado en la convención de psicotrópicos de 1971 y de la misma manera la organización de las Naciones Unidas establece lineamientos para controlar el tipo de licencias o las autorizaciones que se requieren para el manejo de este tipo de productos las actividades con respecto al control y la inspección no solo de la autoridad sino también la inspección interna que deberían de realizar las empresas o las farmacias que manejan este tipo de productos el reporte periódico que tendrían que hacer los laboratorios o las farmacias que manejan este tipo de productos y nuevamente sobre la prescripción y es muy importante que tengamos eso en mente porque finalmente para poder implementar medidas que permitan el acceso o facilitar el acceso de tratamientos para el dolor incluyendo medicamentos opioides y sea narcóticos o psicotrópicos los países deben de cumplir con los lineamientos de manera general que establece la convención de 1961 y la convención de 1971 también bueno en ese sentido para este para este tema quise traer un par de ejemplos que de medidas que se han implementado en diferentes países en diferentes aspectos y me parece muy interesante cada uno de los ejercicios que han implementado los países para facilitar el acceso de medicamentos para el dolor sea para cuidados paliativos o para para el acceso en general de medicamentos esenciales en diferentes rubros y aquí me gustaría hacer una gran aclaración muchas de las medidas realmente dependen del contexto en el que se encuentra el país de alguna manera no podemos decir que todos los países deberían de implementar telemedicina o deberían de implementar una dispensación mucho más práctica dado que depende realmente del contexto del país y en ese sentido vamos a ver cómo los países han adaptado su regulación para responder ante una necesidad particular que se dé en cada uno de los casos el primer ejemplo que me gustaría platicar un poco es Irlanda y en ese sentido Irlanda implementó una regulación sobre la dispensación de medicamentos controlados en las farmacias comunitarias y en ese sentido la regulación de manera muy general sin entrar a mucho detalle permite que la farmacia comunitaria pueda dispensar medicamentos tanto medicamentos de prescripción regular como medicamentos controlados que en el caso de Irlanda le llaman medicamentos de los niveles de control 2, 3 y 4 se puedan prescribir sin necesidad de presentar la prescripción médica siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones específicas y las condiciones pueden ser que por ejemplo el paciente ya haya recibido un tratamiento previo o que generalmente el paciente por ejemplo sea el usuario frecuente o sea reconocido por la farmacia comunitaria entonces en ese sentido bajo esta nueva regulación se facilita que el paciente no tenga que ir al médico para conseguir una receta y pueda recibir su medicamento pero la farmacia directamente y una vez que se haya confirmado con el médico y bueno y sea un paciente reconocido se pueda prescribir el producto perdón bueno otra de las regulaciones que se han implementado o uno de los aspectos de esta regulación es la implementación de protocolos de desabasto severo bueno básicamente este protocolo es una medida que establece la farmacia comunitaria para garantizar que el paciente siga teniendo acceso a su tratamiento en caso de desabasto del mismo y ese es un ejercicio muy interesante porque es un protocolo que podemos llamarle casi personalizado en el cual al paciente se le va a garantizar que va a seguir recibiendo su tratamiento en caso de desabasto y esto incluye el uso de medicamentos genéricos sustitutos de sales equivalentes terapéuticos o inclusive cambios en la posología pero de manera que bajo cualquier circunstancia se garantice el acceso del tratamiento para ese paciente y finalmente otro aspecto de esta regulación por ejemplo es cambios en la frecuencia de la prescripción para cierto tipo de productos y básicamente esto permite que la farmacia comunitaria pueda ajustar la dosis del tratamiento del paciente en caso de que sea necesario sin necesidad de consultar en cada momento con el prescriptor generalmente en estos casos la farmacia comunitaria alinea previamente con el médico bajo el perfil específico del paciente y se puede ajustar la posología en caso de que sea necesario y esto implicaría aumentar los rangos de dosis y por lo tanto usar menos medicamentos o aumentar la dosis en caso de que así lo requiera el paciente entonces bueno ese es un caso muy particular de una regulación que se implementó a partir de la pandemia de COVID-19 en el aspecto de farmacias comunitarias en Irlanda específicamente otro ejemplo que preparé para la presentación es el caso de Reino Unido o Gran Bretaña en que hay un mecanismo para el uso o el reuso de medicamentos a partir de la pandemia de COVID-19 en Gran Bretaña se implementó un protocolo o un procedimiento para rehusar medicamentos específicamente en casas de retiro de adultos mayores o en centros de cuidados pariactivos este es un caso muy interesante porque finalmente la práctica o el reuso de medicamentos de prescripción general perdón es conocida en Reino Unido y mediante ciertas reglas se puede prescribir medicamentos o se pueden utilizar medicamentos que han sido prescritos a otro paciente con la autorización de un médico y se evita que se tenga que surtir esos medicamentos y se evita también que se destruyan esos medicamentos que pueden ser utilizables y para que eso ocurra tienen que ocurrir ciertas condiciones que el medicamento esté cerrado que se haya conservado adecuadamente y que haya un médico que avale ese tratamiento entonces en caso de que un paciente no pueda seguir usando ese tratamiento por alguna razón en particular sea porque tuvo un cambio de tratamiento o por un fallecimiento es posible asignarle ese tratamiento a otro paciente como ya decía siempre y cuando sea avalado por un médico y se cumplan ciertas condiciones en ese sentido a partir de la pandemia de COVID-19 se amplió el uso o el reuso de estos medicamentos para incluir medicamentos controlados y ese es un tema muy interesante también porque la regulación general o de manera muy general en Reino Unido establece que es la obligación del paciente que recibe un tratamiento controlado hacer un uso adecuado de ese medicamento y de alguna manera el mal uso se considera un problema severo de la ley y eso involucra inclusive aun cuando el medicamento fue prescrito en condiciones claras es decir a partir del momento que yo recibo una prescripción de un medicamento controlado soy legalmente responsable del uso adecuado de este medicamento sin embargo ante la necesidad de COVID se permitió este reuso de medicamentos y siempre y cuando como decía se cumplan esas condiciones particulares que sea un médico que avale tratamiento que el medicamento que ya no se está usando por un paciente se almacene en lugares seguros por acceso limitado y existe un registro claro de qué médico está utilizando ese medicamento a qué paciente en qué pasología y bajo qué condiciones se está utilizando entonces finalmente ese tipo de medidas permiten optimizar el medicamento y principalmente ante el posible riesgo de un desabasto del medicamento sin embargo tiene que cumplir con requerimientos muy particulares sin embargo es un ejemplo muy claro de una regulación para seguir o para optimizar el uso de los medicamentos y evitar un desabasto a futuro un tercer escenario o un caso diferente de regulación a partir de la pandemia de COVID-19 se dio en Canadá y está relacionado a la prescripción de medicamentos durante la pandemia y básicamente la intención de Health Canada en ese sentido fue proteger a los médicos que finalmente estaban expuestos también a un contagio por COVID-19 por las visitas de los pacientes y en ese sentido dieron apoyo a la implementación de la telemedicina y también para el paciente y para la farmacia se validó el uso de prescripciones que pudieran permitir facilitar el acceso al tratamiento para los pacientes entonces por ejemplo en caso de prescripciones la regulación de Canadá permite a la farmacia por ejemplo extender la validez de la prescripción de manera que el paciente no esté obligado a acudir a la farmacia en un plazo de 24 o 48 horas pero que pueda tomar un poco más de tiempo en caso de que el paciente no pueda moverse dada las restricciones de movilidad estas medidas también permiten dispensar un tratamiento de emergencia en caso de que sea necesario es decir darle apoyo al paciente en caso de que necesite un tratamiento emergente y no pueda moverse con el médico y permite también esta regulación transferir la prescripción a otra farmacia y ya comentaba la doctora Silvia que bueno en Estados Unidos es muy común que la prescripción va directo del médico a la farmacia y en ese sentido la regulación de Canadá permite ahora que esa prescripción se transfiera a otra farmacia dentro de la comunidad o una cercanía al paciente y por lo tanto pueda acceder a su tratamiento de una manera mucho más práctica sin tener que desplazarse hacia otro sitio y bueno finalmente un aspecto de esta regulación también permite que las farmacias puedan hacer entrega de medicamentos o un delivery o un servicio de mensajería si lo vemos de esa manera siempre y cuando sea seguro hacerlo y aquí es un tema muy interesante porque por ejemplo entiendo en México es posible la entrega de medicamentos desde la farmacia presentando la prescripción y sin embargo para casos como para Canadá requirió una modificación en la regulación para permitir esta entrega de medicamentos y bueno finalmente en temas de telemedicina la regulación de Canadá permitió facilitar el acceso a medicamentos no controlados a través de una renovación de la prescripción por teléfono o fax y para medicamentos controlados de la misma manera permite una prescripción telefónica o por fax siempre y cuando el médico entregue el original posteriormente a la farmacia siempre y cuando el médico tenga una relación estrecha con el paciente entonces en ese sentido la regulación de Canadá favorece el acceso a medicamentos a través de la farmacia y evita que el paciente tenga que desplazarse a la farmacia en el caso de la transcripción de la prescripción o la entrega de medicamentos o la validez de la prescripción y protege también al médico en caso de que sea necesario extender el tratamiento al paciente sin que el paciente tenga que moverse hasta el consultorio médico finalmente este caso me parece muy interesante que es el caso de Chile que a partir de la pandemia de COVID-19 se implementó el recetario electrónico y el comercio electrónico de medicamentos entonces bueno ante las restricciones de movilidad y de confinamiento que se dieron en Chile la autoridad emitió una regulación que permitió la prescripción electrónica de medicamentos en la que el paciente podía presentar un escaneo digase de esa manera de la receta o presentar un código que recibía del médico o un número de receta y su número de 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 ciudadano básicamente con esos dos datos podía presentarse el paciente a la farmacia y recibir su tratamiento entonces esa fue una medida muy interesante que inicialmente se planteó solamente para medicamentos de prescripción dejó fuera medicamentos controlados eso fue en mayo si no me equivoco y posteriormente en septiembre bajo el éxito que tuvo esta medida en el sentido de favorecer el acceso al tratamiento la autoridad amplió esta regulación para medicamentos controlados entonces en ese sentido al día de hoy derivado de la pandemia de COVID cualquier medicamento puede ser prescripto de manera física presentando una receta con firma húmeda o también se puede presentar un recetario electrónico o una receta escaneada que se valida en la farmacia o el código de la receta que se recibe del médico con el número de identificación del ciudadano en el médico y también en la farmacia entonces esta es una medida que ha permitido facilitar el acceso de tratamiento de una manera o la implementación de medios electrónicos para facilitar el tratamiento de los pacientes y me gustaría detenerme un poquito en este en este caso hace un momento les comentaba que las medidas que se han implementado en los países dependen del contexto nacional en ese sentido para Chile fue una necesidad importante el diseñar un mecanismo electrónico para la prescripción de medicamentos ante las limitaciones de movilidad sin embargo mecanismos similares existen en otros países como por ejemplo en El Salvador en el cual se implementó un sistema electrónico muy similar en el 2017 y que permitió ante la pandemia de COVID-19 facilitar el acceso al tratamiento para esos pacientes que no podían moverse entonces algo que quizá era básico para un país como El Salvador o que habían invertido para implementarlo resultó ser una medida innovadora para otros países como el caso de Chile para facilitar o para seguir garantizando que los pacientes tuvieran acceso al tratamiento entonces bueno para cerrar la presentación creo que una de las lecciones importantes de la pandemia de COVID-19 es que bueno que los países tuvieron que adaptar su regulación adaptar la agilidad con la que se emitían las regulaciones también de manera que se pudiera satisfacer las necesidades de tratamiento que requerían los pacientes y con ello también cumplir las recomendaciones de la Junta Internacional de Superpacientes las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU algo que nos queda de aprendizaje y que quizás sigue siendo una pregunta para contestar a futuro es la posibilidad de seguir manteniendo estas medidas que al día de hoy han demostrado ser efectivas en algunos países a futuro y no solamente como una respuesta ante la pandemia de COVID-19 y bueno con esa última reflexión me gustaría hacer la presentación y bueno eso ya ha abierto cualquier pregunta muchas gracias muchísimas gracias químico Samuel de colaborar en facilitar el acceso a sus tratamientos a los pacientes con dolor y que seguramente en su experiencia tiene el otro lado de la moneda con experiencias donde la regulación en sí misma pudiera representar un cuello de botella me han llegado algunas preguntas en el sentido de justo los ejemplos que nos compartían con respecto a cuál fue digamos el rol de la autoridad regulatoria de estos distintos países donde se dieron estas experiencias cómo participó digo está desde luego el ejemplo a través de la propia regulación pero de dónde surgió la iniciativa fueron las propias autoridades regulatorias las que promovieron estas formas alternativas de facilitar el acceso a los tratamientos cómo se sumaron las autoridades claro cada caso es muy particular y quizás ese es el gran problema o el gran reto que tenemos en materia de el diseño de medidas o de regulaciones para cada país cada caso es diferente y lleva un mecanismo diferente podría tomar el caso de Chile que es el que tengo mucha más familiaridad esa necesidad surgió a partir del congreso en realidad como saben Chile fue uno de los países que tuvo un confinamiento mucho más estricto dentro de la región de Latinoamérica y en ese sentido hubo demanda de la sociedad para tener acceso a su tratamiento entonces ante esa necesidad el congreso propuso la implementación de este sistema electrónico que si bien ya se venía discutiendo de tiempo atrás había quedado como una regulación secundaria o una modificación secundaria de las necesidades en Chile entonces ante el COVID el mismo congreso fue el que aquilizó la implementación de esta medida y permitió que bueno se implementara este sistema electrónico es muy curioso también que fueron los mismos médicos posteriormente los que vieron que el mecanismo funcionaba en realidad el mecanismo electrónico y se pidió al mismo gobierno que se ampliara a medicamentos controlados inclusive entonces en ese sentido vemos que va en dos puntos uno una medida que existía ya que tuvo que agilizarse por un lado los mismos los diputados básicamente del Senado en Chile que impulsó la iniciativa y los médicos que pidieron ampliarla dado el éxito que tuvo la medida otros casos como el caso de Reino Unido por ejemplo era una medida que ya existía el reuso de medicamentos y que ante la necesidad de COVID y ante los riesgos que hubo de desabasto de medicamentos se amplió el reuso de medicamentos a este grupo particular a asilos y a hospitales de cuidados valiativos por ejemplo excelente y en esa misma línea estos protocolos de desabasto están enfocados solo a medicamentos para el tratamiento del dolor o son protocolos de desabasto para todo tipo de medicamentos eso es también muy interesante ese tipo de protocolos por ejemplo están implementados para cualquier tipo de medicamento en realidad esa medida en particular existía o existe para medicamentos de prescripción general principalmente para pacientes que requieren tratamientos crónicos como casos de diabetes o hipertensión ante la necesidad de COVID-19 la regulación permitió también incluir medicamentos opioides o medicamentos narcóticos o psicotrópicos y que bueno de alguna manera se pudiera garantizar también el tratamiento para pacientes que requerían tratamiento para el dolor entonces digamos que ese es otro caso también de una regulación que existía ya para varios tipos de medicamento y que se amplió para estupefacientes y psicotrópicos excelente muchísimas gracias y una última pregunta antes de abrir el panel e invitar a nuestras dos doctoras a participar en las preguntas generales desde la experiencia regulatoria en esta visión global químico Samuel que le está haciendo falta a México en su regulación con respecto a este tipo de medicamentos la doctora Silvia y la doctora Rocío misma nos contaban de experiencias que están ocurriendo ahora pero a partir de su propia convicción de hacer las cosas no necesariamente de un marco regulatorio legal establecido sino de buscar cómo sí puedan suceder las cosas en beneficio de los pacientes ¿qué le estaría haciendo falta a México y cómo podríamos avanzar a partir de esta experiencia global que tiene su actual posición? Claro que sí creo que algo que he tenido la oportunidad de ver en ese sentido de implementación de nuevas regulaciones ante una emergencia como en el caso de COVID ha sido la agilidad con la que se han dado las medidas para facilitar el acceso a medicamentos uno de los casos que me llama mucho la atención y me gusta en realidad es el caso de Chile porque a partir del confinamiento que se dio en marzo en prácticamente dos meses la regulación se modificó tan rápido que permitió implementar este sistema electrónico para el uso de las recetas escaneadas por ejemplo y en prácticamente un par de meses adicionales se diseñó una plataforma que garantiza la trazabilidad de la prescripción desde el médico hasta la dispensación en la farmacia y en ese sentido creo que es algo que es importante trabajar la agilidad en la emisión de regulaciones que favorezcan la necesidad de la población en ese sentido creo que México ha hecho un excelente trabajo con los recetarios electrónicos por ejemplo sin embargo creo que han sido proyectos que han tomado mucho tiempo y en ese sentido la agilidad con la que podamos emitir regulaciones que establezcan un marco sólido para medidas como la telemedicina por ejemplo o como una prescripción mucho más dinámica de ese tipo de productos va a jugar un papel clave para en la regulación pues en la implementación de medidas para favorecer estas necesidades muchas gracias y justo con el planteamiento de esa buena práctica en el momento que se generó en México del recetario electrónico me gustaría invitar a la doctora Rocío a la doctora Silvia que abran sus pantallas para lanzar una primera pregunta general un poco aprovechando este tema del recetario electrónico cuál ha sido su experiencia de ambas como expertas clínicas en el manejo del dolor y que constantemente requieren de estar haciendo las prescripciones han usado la receta electrónica estoy seguro de ello cómo les ha funcionado este modelo que tiene COFEPRIS y completaría la pregunta de su experiencia con el recetario electrónico diciendo si es suficiente el recetario electrónico o necesitamos avanzar en estos otros elementos que nos aportaba el químico Samuel con respecto al comercio por internet a tener realmente vías seguras para poder adquirir estos medicamentos y qué decir también de la información que está disponible en internet no estoy hablando necesariamente de publicidad hoy sabemos que necesitamos proveer de información de seguridad a los pacientes del uso racional del uso correcto de este tipo de medicamentos y de medicamentos en general que muchas veces se puede entender como publicidad porque estoy adjuntando la información sobre el nombre del producto el principio activo la forma de utilizarlo si lo debe o no tomar con ciertos alimentos esa información en realidad es de educación hacia el paciente hacia los cuidadores incluso ¿cómo ven esto? ¿está lo suficientemente articulado este modelo? ¿es robusto el mecanismo de receta electrónica con el que contamos? ¿nos hace falta estas otras piezas? quien guste iniciar por favor Rocío adelante yo ahorita voy a comentar algo con relación a los recetarios desde el punto de vista de cómo se planteó el uso la estrategia de echarlo a andar pues sin duda alguna creo que este tema nos puso nos dio hizo que tuviéramos un gran paso para la prescripción de analgésicos opioides de fracción 1 antes era mucho más complicada esta situación creo que esto vino a facilitar mucho las cosas y bueno digo desde que se implementó pues ha sido práctica usual entre todos los que hacemos prescripciones de analgésicos opioides sin duda alguna como presentó el químico Samuel creo que pues hay muchas otras horas de oportunidad y también creo en este punto bueno me siento muy feliz también de precisamente en este tiempo tan complejo estar en esta posición representando una asociación porque pues a través de la asociación mexicana para estudio y tratamiento del dolor estamos pues haciendo una gestión y estamos trabajando para en un proyecto que vamos a escalar para impulsar y mejorar todo lo que es la parte de la política pública en la atención de los pacientes en cuidados paliativos y de soporte porque pues ese es un punto medular o sea muchas veces incluso la utilización adecuada del recetario electrónico etcétera pues está muy bien pero a veces muchas de las ocasiones el paciente se queda con su receta en la mano porque o sea no puede acceder a la medicación y entonces ahí tenemos un tema pues porque no logramos el fin máximo de la atención en ese paciente y pues claro está que creo que existen muchos otros países como pues ya se ha puesto en manifiesto que creo que tienen una regulación que permite precisamente solventar todas estas situaciones y que obviamente en el seguimiento y la trazabilidad como bien mencionaba el doctor Samuel el químico Samuel creo que es fundamental porque eso también hace que la prescripción y el consumo de los analgésicos opioides sea por parte del médico de la forma más responsable y adecuada y también el consumo por parte del paciente que esto creo que es un tema que pues nuestro vecino del norte pues ahorita trae en boga y pues que en algún momento nosotros estamos muchísimo muy lejos de poder alcanzar un consumo per cápita en miligramos de morfinos equivalentes bueno a otros países centro y sudamericanos y sin embargo tenemos toda la problemática de Estados Unidos encima de nosotros por ser nuestro vecino del norte entonces creo que sí todo esto que se ha comentado podría ser de mucha utilidad para mejorar la regulación en la accesibilidad y pues obviamente en beneficio de los pacientes gracias doctora Rocío doctora Silvia bueno quiero decir que todo este cambio que se dio posterior a que Human Rights Watch entrara a México por ahí de 2012 o 2014 presionó a la autoridad sanitaria haciendo patente pues todas las deficiencias que haría con relación a control del dolor y cuidados paliativos rápidamente se dieron los cambios porque bueno esto iba a salir a la luz pública y el gobierno pidió una oportunidad para poder hacer los cambios sin embargo estos cambios fueron tan rápidos Samuel en esa en esa ocasión porque pues se iba a evidenciar todo lo que no teníamos que fueron atropellados desde mi punto de vista porque salieron cosas que no estaban planeadas tal cual ¿no? faltas de presupuesto de gente capacitada en fin por ejemplo los recetarios teníamos antiguamente a que yo chequeé aquellas 50 recetas con código de barras que se pegaban con unos stickers y cambiaron los electrónicos quedaron y alegamos muchísimo que fueran tratamientos hasta 30 días lo cual se me hacía muy bueno para que un paciente no tuviera tanta movilidad sin embargo los recetarios no salieron en forma electrónica porque si los vemos estos recetarios se imprimen electrónicamente se gestionen electrónicamente pero al final del día se tiene que hacer el autoyenado ¿no? entonces ahí perdió una oportunidad por falta de presupuesto el que hubiera realmente una receta electrónica no impresa electrónica y gestionada electrónica entonces ahí tenemos esa área de oportunidad que se quedó truncada segunda problemática en cuanto a la accesibilidad y disponibilidad las farmacias todos los libros de control los siguen llevando a mano entonces es prácticamente imposible saber qué farmacias tienen o qué farmacias están agotados los productos porque no tenemos esa visibilidad electrónica para poder enviar como decía la doctora Rocío el paciente al lugar correcto con la medicación y receta correcta entonces mientras estos estos mecanismos no se den y ya están este aprobados y con la regulación y todo pues no vamos a poder seguir adelante entonces mientras hubo esta presión este se hicieron los cambios la pregunta ahora es quién debe seguir presionando para que los cambios terminen a buen término y qué sería la propuesta que sigue no solamente consolidar lo que faltó sino qué es lo que sigue qué sería lo nuevo prácticamente también el problema del abasto de las farmacias por ejemplo yo preguntaba ok cuántas farmacias hay en todo el país ay no doctora pues de controlados hay más de 300 acá hay 300 que son farmacias que venden en medicamentos controlados bueno no 300 que pidieron permiso pero de esas 300 pues si bien un 10% en toda la república mexicana realmente opera o sea hay cosas que de repente en la cadena de distribución todavía nos falta mucho por impulsar tal vez como le decía yo son pues no sé un grupo que pueda estar vigilando este no sé un observatorio una cosa así de varios entes que puedan estar promoviendo y dando seguimiento a estas cosas que no sean seccionales que no sean solamente de una asociación médica que no sea solamente de la parte regulatoria sino que finalmente sea un engranaje que todos los actores puedan estar este vigilando el buen el buen manejo ¿no? ahora la pandemia sin lugar a duda nos dio una oportunidad maravillosa no solamente de ver cómo actuar en estos países sino todas las deficiencias y las áreas de oportunidad que nosotros tenemos entonces el trabajo es enorme es titánico creo que tiene que haber suma de bastantes de estos actores para que finalmente podamos tener algo más digno para tanto para los pacientes como para la industria como para los grupos médicos y la sociedad mexicana en general Doctor Fon aquí en este punto y digo y apuntalando el comentario tan acertado y creo que no lo podría haber dicho mejor la doctora Yende como parte de esta propuesta que nosotros hemos lanzado y que bueno ya vamos estamos trabajando en papel digo que esperemos que no se quede en papel o sea y creo que aquí también teniendo teniendo como foro a la AMIF pues creo que es muy oportuno hacer mención de que la idea y como parte del engranaje que se requiere para que la prescripción opioide llegue al paciente como debe de ser y tal o sea en la automatización de los de los disponibles y del stock de los medicamentos de fracción uno controlados específicamente en el área que es como catalogado como estupefacientes donde están los opioides exista una base que sea que sea de carácter necesaria para que cualquier cualquier área de o sea cualquier industria que tenga fármacos de este grupo pueda estar dentro de esta base y así mismo las farmacias puedan tener el acceso al conocimiento que eso no lo hemos afinado del todo pues es como la idea general porque apenas estamos trabajando en esto pero que tengan como el acceso para saber ok la parte de oxicodona inyectable está disponible en el país en este momento sí ok entonces para que ellos también puedan saber con qué con qué cantidad de producto pueden contar para la dispensación o sea para la venta y así mismo todas las farmacias deben de estar en una red en donde ellos todos suban las recetas que se están dispensando ¿por qué? porque así también nosotros que vamos somos parte del engranaje que somos los médicos prescriptores tengamos conocimiento no a través de una llamada telefónica que eso fue lo que hemos estado haciendo en la clínica Alive sino más bien te metes a una base tal vez con una clave o sea con un código que obviamente tú certifiques que eres un médico que estás capacitado que tienes recetario este electrónicos de fracción uno entonces tú puedas identificar en dónde hay qué y que se esté actualizando en tiempo real porque ¿qué pasa? que como bien dice la doctora Yende o sea es así de bueno si hay o había ¿no? porque ahorita ya llegó y ya lo vendieron y entonces ya no hay y por último dentro de esta propuesta también es generar una base de datos de todos los médicos prescriptores pero que sea como parte de la misma plataforma ¿para qué? para que incluso también podamos como bien decía el químico Samuel tener la trazabilidad completa del fármaco del paciente ¿quién lo prescribió? ¿qué medicamento? ¿cuántos frascos? ¿por cuánto tiempo? que aquí en México la regulación es por un mes y entonces así por ejemplo si llega un paciente que también eso puede suceder que a veces tienen otro tipo de ganancias o que pueden tener un mal uso o abuso incluso de sustancias no necesariamente con fines recreativos hay pacientes que dicen es que yo me tomo mi morfina para dormir porque duermo muy bien ok, sí está bien pero existen otros medicamentos más allá de morfina que te inducen al sueño sin tener que consumir un opioide entonces para poder tener la trazabilidad completa que esta misma plataforma en esta misma plataforma estemos todos los médicos que prescribimos opioides y entonces si llega un paciente conmigo y tal vez anteriormente lo vio la doctora Silvia Allende pues se fue de vacaciones y por eso llega conmigo yo puedo meterme a la base y ver cuándo fue la última prescripción quién la hizo y por qué entonces así yo ya tengo claro qué pasa con ese paciente entonces yo sé que tal vez eso sea algo muy ambicioso pero si a MIF pero si aparte el área de de venta de punto de venta y si aparte el área de los médicos prescriptores estamos todos involucrados creo que lo podemos hacer y eso realmente sería un gran avance a nuestro parecer para una prescripción segura y para que el paciente tenga el acceso adecuado a su tratamiento opioide Gracias doctora Rocío por traer a la mesa este ejemplo y me parece que muy muy ad hoc con todas estas experiencias que hemos estado escuchando de parte de ustedes con respecto a cómo la pandemia si bien es cierto ha tenido un grave impacto en la salud de las poblaciones a nivel global un alto impacto a nivel social a nivel económico también nos está dejando estos espacios de aprendizaje y me parece que esta propuesta que nos plantea ahorita doctora Rocío sin duda que requiere justamente de hacer ese de hacer uso de ese buen ejemplo de los resultados que a partir de la colaboración de los distintos actores se ha logrado en esta pandemia el mejor ejemplo quizá que tenemos en este momento es cómo se transformó el modelo de investigación y desarrollo y desarrollos que tomaban naturalmente 10-12 años en el caso de las vacunas hasta 15 años en el caso de los medicamentos ahora tenemos ya vacunas autorizadas bajo estos esquemas de emergencia en muchos países y en un número importante 16-17 vacunas a nivel global que se han aprobado bajo estos mecanismos de emergencia y que han tenido desarrollos en tiempos extraordinariamente cortos las primeras vacunas que lograron estas aprobaciones incluso en tiempos menores a 12 meses cuando el tiempo normal es digo 10-12 años y lo que se ha observado lo que los expertos han analizado es que esto se logró gracias a la colaboración así que sin duda esta invitación que nos hace a la asociación en este caso estaremos buscando este espacio para conversar cómo nos podemos sumar a este esfuerzo que ya vienen desarrollando desde la asociación y que podamos tener esta participación con el resto de los actores me gustaría invitarlos y un poco por aras del tiempo a alguna reflexión final alguna conclusión final un poco mirando hacia el futuro próximo inmediato que nos depara la situación actual desde sus distintas perspectivas en cuanto al manejo y tratamiento de pacientes con dolor desde sus distintos puntos de vista y si me permiten retomamos doctora Rocío la doctora Silvia y cerramos con el químico Samuel si les parece pues creo que esto ha sido un gran reto creo que esta nueva normalidad ha hecho que reflexionemos bueno al menos lo digo a título personal sobre el modelo de atención a los pacientes con dolor creo que hemos simplificado un poco el camino desde el punto de vista de atención público privada en ambos escenarios y sin duda alguna creo que tenemos como unos huecos o lagunas que debemos de llenar y sin duda alguna pues aquí debemos de trabajar de forma conjunta desde las diferentes áreas o escenarios que deben de participar para que se logre una mejor atención y una accesibilidad adecuada para los tratamientos prescritos para control del dolor también sin duda alguna y esto lo vuelvo a mencionar o sea la atención del paciente con dolor posterior a COVID no es nada despreciable y sin duda alguna en el terreno de la atención de los pacientes en cuidados paliativos de forma privada y también de forma muy puntual tanto en Clinical Life como en el Hospital Fundación Médica Sur me ha tocado atender a pacientes al final de la vida por COVID entonces creo que esta es una gran área en la cual debemos de prestar mucha atención porque esta es una patología infecciosa que llegó para quedarse así como la influenza sin duda alguna ahorita el azote es el SARS-CoV-2 pero no es algo que vaya a pasar seguramente va a disminuir pero ahí va a estar y muchos de nuestros pacientes requerirán de este tipo de atención al final de la vida y ahí es donde debemos de poner nuestro foco de atención y obviamente control del dolor gracias gracias doctora Silvia pues sin igual a duda el manejo del dolor es complejo requiere tener una visión muy ampliada de los abordajes no solamente dejar todo en manos de los tratamientos farmacológicos que aunque si bien representan el mayor porcentaje habrá que integrar otras medidas que no son no farmacológicas también en cuanto al manejo global por otro lado desde el punto de vista humanitario o sea empoderar a los pacientes que son vulnerables por tener este dolor que limita todas las esferas de la calidad de vida y que sepan que el alivio del dolor perdón es un derecho fundamental un derecho humano y por otro lado pues aquellos que requieren el tratamiento farmacológico el acceso y la disponibilidad son la clave del éxito yo diría que para poder hacer que estas puertas se abran tiene que haber un trabajo en conjunto una sumatoria tanto de la industria farmacéutica como de los reguladores los médicos y la sociedad o sea hacer que todos estos canales estén abiertos y fluidos para que haya una realidad en cuanto a la disponibilidad y el acceso finalmente pues educarnos todos todos los de la cadena no nada más los chavos de la universidad todo el mundo debe estar muy bien sabido de las regulaciones de las leyes de las obligaciones de los derechos éticos morales que harán posible que este cambio y esta transformación llegue al país yo quisiera también a través de AMIF estimular a la industria farmacéutica para que haya más laboratorios que se interesen por hacer productos sobre todo grupo 1 sé que también es mucho más fácil que todo el mundo haga antiinflamatorios y que hay incluso mitos y leyes urbanas de ay no yo no entro a ese mercado porque no deja ganancia porque me pueden robar porque nos van a incautar porque en fin miles de problemáticas que en un momento dado puede haber alrededor unas ciertas y otras realmente son restricciones y mitos y que recordemos que bueno en esta cadena pues todos necesitamos de todo de tal manera que si AMIF a través de sus asociados en los laboratorios pues no tienen disponibilidad de estas o ganas de producir estas substancias que son tan necesarias pues yo he visto desafortunadamente gente de alta nivel en la industria farmacéutica que ha llegado a decirnos oiga pues es que no hay morfina ¿verdad? necesitamos que nos ayuden también yo tengo una familia que necesita y no hay y bueno pues apoyar para que esa persona que sufre finalmente descanse en paz ¿no? y si va a tener que vivir pues que viva muchos años bien con la con la analgesia ese sería alguno de los retos a futuro que yo veo muchas gracias doctora Silvia y Nico Samuel sí uno de los grandes retos que vimos a partir de la pandemia de COVID fue el cubrir las necesidades para seguir garantizando el acceso a medicamentos y ante eso en base a los ejemplos que presentaba los países han sido capaces de adaptar a su regulación para para responder a esta necesidad creo que como bien decía la doctora la doctora Rocío el COVID va a ser una enfermedad que va a llegar que llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con ella y en ese sentido los reguladores la industria y las asociaciones tienen la oportunidad también de impulsar regulaciones que permitan mejorar el acceso a medicamentos para el dolor en general sea medicamentos opioides o narcóticos o estupefacientes o psicotrópicos perdón y bueno en ese sentido creo que es una labor conjunta la que tenemos que hacer para garantizar que se pueda adaptar la regulación de una manera rápida para responder a las necesidades de la población los ejemplos que vimos involucran diferentes aspectos sea a través de la farmacia a través de la prescripción o a través de los medios electrónicos en ese sentido los medios electrónicos están jugando un papel muy importante y creo que ese es un área que vale la pena también explorar para garantizar que los pacientes tengan tratamiento a tiempo puedan saber en dónde encontrar su tratamiento y también podamos tener un adecuado balance entre un acceso necesario un acceso controlado pero también que se cubra la necesidad que tienen esos pacientes Muchísimas gracias Químico Samuel nuevamente doctora Silvia doctora Rocío Químico Samuel muchísimas gracias por compartir con nosotros sus experiencias sus perspectivas desde sus distintos roles y responsabilidades sobre este tema que en realidad nos involucra a todos como se ha estado haciendo referencia donde todos desde nuestra propia naturaleza humana hasta nuestras actividades laborales pues nos nos compromete y nos involucra y por lo tanto también nos hace copartícipes y nos hace corresponsables de entender de aprender sobre estos temas para poder sortearlos de una mejor manera de una manera más eficiente optimizando los recursos innovando innovando en todos los procesos y no únicamente hablo de innovación de los hablando de moléculas sino de todos los procesos de toda la forma de ejecución estos ejemplos que nos dabas Sam de las farmacias de los alianzas entre los distintos actores la reutilización de medicamentos en fin hay muchos aprendizajes que nos ha traído la pandemia y que podemos desde luego aprovechar e importar esas buenas prácticas para nuestro país pero al mismo tiempo fortalecer los mecanismos que ya tenemos buscar este acercamiento entre los actores me parece un paso fundamental y que a lo mejor muchas veces no no los no lo damos porque estamos esperando que el otro actor lo haga cuando en realidad a lo mejor nos toca hacer el primer movimiento buscando el acercamiento y estoy seguro que vamos a encontrar esa esa cohesión esa reacción esa respuesta de parte pues también porque no citar nuestros legisladores nos nos dabas el ejemplo de Chile donde los legisladores tuvieron un rol muy activo me parece que en México también hay buena disposición por parte de de varios de nuestros legisladores en impulsar recientemente se aprobó me parece una iniciativa para que continúe su proceso de de evaluación y de dictamen en materia de cuidados paliativos pediátricos lo cual es un pasito pero hay que irlo sumando en una construcción y lo decía bien la doctora Rocío de una política pública integral que realmente cubra todas las aristas de este importantísimo tema no me resta nada más que agradecerles nuevamente a los tres por sus brillantes exposiciones por compartir su conocimiento su experiencia por invitarnos a la reflexión por dejarnos una buena tarea de ver qué me toca hacer en lo individual para contribuir a que este tipo de situaciones caóticas complejas que nos compartieron desde el punto de vista clínico pues cada vez sean eso más anecdóticas y contemos con mecanismos más robustos para garantizar el acceso a los tratamientos que los pacientes en México independientemente si se atienden en el sector público o en el sector privado tienen derecho a tener acceso a estos tratamientos muchísimas gracias a todos regreso los micrófonos con Guillermo muchísimas gracias al Instituto de Química nuevamente por su espacio de divulgación y conversación con todos ustedes muchas gracias muchas gracias Fernando y bueno pues igualmente no me reza más que agradecer al doctor Bautista a la doctora Guillén a la doctora Allende a ti igual Fernando a la MIF por supuesto al Instituto de Química y a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy y bueno pues ya para para despedir el día con ustedes con ustedes